¡Hola, hola, hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Marlene Wempes. Por si eres una nueva hermosa por aquí, bienvenida seas a este tu canal. Bienvenida a esta familia de hermosas muñequitas. Y bueno mis amores, el día de hoy vamos a estar haciendo este look de maquillaje que ustedes miran aquí. Un look bastante glamuroso, muy glam, muy para la noche, para esa noche especial que podamos tener por ahí. Así que espero que les guste este look de maquillaje, espero que se queden a ver el paso a paso de cómo recrearlo. Para mí es un look bastante sencillo, bastante fácil de hacer, no lleva muchos pasos. En lo que es un poquito trabajoso es en la difuminación, pero siento y considero que es bastante fácil de realizar. El video lo van a estar escuchando en voiceover, porque mientras me decidí a ponerme a grabar, también allá afuera en la calle se decidieron a poner una fiesta. Y no podía estar con ese ruido así, así que pues ya gracias a Dios parece que ya se fueron o están en el launch, no sé. Pero bueno mis amores, el día de hoy vamos a estar haciendo este look de maquillaje, espero que les guste. La paletita que estuvimos utilizando fue esta de la marca de Morphe Cosmetics, la 35A. Se las muestro aquí porque chicas, esta es una paleta súper grande, no tiene nombres y si tenía nombres no sé a dónde terminó el papelito. Pero ya saben que esta es la paletita con la que estoy trabajando. Los glitters, son glitters que yo compré en la tienda de AliExpress, glitters sumamente económicos, cualquier cosita. Y yo los mezclé, hice una mezcla de ellos, aquí está la mezcla, miren mis amores. Aquí está la mezcla de ellos, es una mezcla de todos los glitters. Yo les voy a estar dejando el link en la cajita de información por si quieren ir a verlos. Pero no, de todas formas mis amores, en las marcas económicas como Bisú e infinidad de otras marcas, tienen glitter donde podemos hacer nuestras propias mezclas, nuestras propias creaciones. Y donde nos van a salir glitter o mezclas súper interesantes y únicas. Así que bueno mis amores, yo me despido de ustedes, pero no sin antes decirles de que si son nuevas hermosas por aquí. No se olviden en darle clic al botoncito de suscribirse y clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un videíto nuevo. Y bueno mis amores, me despido de ustedes y recuerden que si yo puedo tú también es cuestión de práctica. Nos vemos hasta la próxima. Y las dejo con el paso a paso del look del día de hoy. Corre vídeo. Ok mis amores, vamos a comenzar. Y voy a estar comenzando colocando este producto de la marca de Hourglass en todo lo que es mi párpado móvil como base para lo que son mis sombras. Si eres de párpado graso, omite este paso y coloca un primer que te dé una base más uniforme y un poquito más seco en lo que es tu párpado móvil. Voy a estar tomando esta brochita de la marca de Hourglass de Total Color que viene en sus paletitas pequeñas. Y la una sombra que es un color uva quemadito. Y lo voy a estar poniendo en todo lo que es la uva externa de mi ojito. Única y exclusivamente en esa área chicas. Como pueden ver yo lo voy colocando poco a poquito a toquecitos. Entre más capas pongamos más intenso es el look. Pero si vamos colocando capa por capita poco a poquito vamos a poder ir manejando la intensidad del look que queremos crear. Así que vamos a estarlo colocando poco a poquito en todo lo que es el párpado o en la uva externa de mi ojito como pueden ver en forma rondita. Luego estoy tomando esta brochita como pueden ver es un poquito más fluffy, un poquito más de difuminar pero igualmente pequeña. Saben que trabajo con brochas pequeñas. Yo voy a ir colocando ese color muy bien pegadito en el color, bien pegado al color que colocamos anteriormente. Y lo voy a ir poniendo un poquito hacia adentro de lo que es el lagrimal. Porque hacia lo que es el lagrimal no voy a llevar las sombras oscuras. Solo voy a llevar creo que dos sombritas nada más a esa área pero no voy a estar llevando sombras oscuras hacia ahí. Ok, ya una vez esta sombra bien difuminada voy a pasar a tomar otra brochita como pueden ver pequeña igualmente. Y voy a estar colocando esta sombra color latrillo de la misma paletita. Ahora mis amores sigo trabajando con la misma paleta de Morphe la 35A y voy a estarla colocando encima de la sombra que estuvimos colocando anteriormente. La sombra oscura y voy a ir difuminando poco a poquito. Como ustedes pueden ver voy difuminando muy suavemente. Voy colocando y posicionando mi color a toquecitos. Para luego pasar a difuminar muy suavemente todo lo que son los bordes en forma circular sin llevarlo hacia el enlongar el ojo. Única y exclusivamente en esa área, en esa misma área difuminando poco a poquito. Ok mis amores ya una vez estos dos tonos ahí vuelvo a pasar y a colocar la sombra anterior. La primerita sombra que estuvimos colocando la vamos a ir colocando en esa misma área. Todo lo vamos a estar trabajando en esa misma área mis amores. Como pueden ver a toquecitos poco a poquito sin agregar exceso de producto. Vuelvo y repito todo. Si ustedes quieren que un look les salga bonito, lindo. No empiecen de cantidades grandes. Es más mejor ir de menos a más que colocar de más a menos que se nos va a complicar muchísimo. Así que entre menos producto vayamos colocando, más fácil se nos va a hacer la difuminación y más fácil se nos va a hacer llegar a la intensidad que buscamos. Como pueden ver lo voy colocando ahí mismo en la misma posición. Todos los colores van ubicados en lo que es la V externa de mi ojito. Voy colocando poco a poquito a toquecitos y luego difumino. Voy a volver a pasar a la brocha anterior y voy a una brocha más grande, más esponjadita. Y voy a estar tomando un color rosa de esta paleta que es un rosa bastante lindo. Y voy a pasar a difuminar como pueden ver suavemente. Voy difuminando suavemente sobre los mismos colores, sobre su misma posición. Porque al ya tener una sombra abajo, la sombra que voy a colocar encima para difuminar todos los colores e integrarlos todos juntos, se va a difuminar súper fácil porque ya la sombra o el corrector ya no está fresco. Así que vamos a ir difuminándolo poco a poquito, suavemente en lo que es nuestro párpado. Como pueden ver, no estoy presionando la brocha en lo que es mi ojo porque yo tengo un ojito bastante arrugadito. Así que para poder difuminar bien la sombra, tengo que ir haciéndolo poco a poquito. Con lo que es las cerdas, solamente las cerdas de encima de la brocha, ir difuminando sin presionar la brocha en nuestro ojito, sin crear mucha fricción para evitar que se nos vuelva parchosa la sombra. Pliéguese en el ojo o que nos vaya a quedar muy intenso en unas partes y en otras partes vaya a quedar mal el difuminado. Para quedar un difuminado perfecto, tenemos que tener paciencia, que es lo primordial, saber agarrar nuestra brocha y saber que nuestro ojito es sumamente delicado y hay que tratarlo con amor. Como pueden ver, volví a lo que es la sombra más clarita y solamente es para difuminar un poquito hacia adentro. Es solo para dar un poquito de color y profundidad ahí para que a la hora de hacer el corte de pliegue se nos note un poquito más. Con ese mismo color, como un color piel que tiene la paleta. Recuerden mis amores que una vez que hemos difuminado, volvemos a pasar por todas las sombras anteriores colocadas para volver a poner un poquito más de intensidad en el look. Si es que así lo deseas, si no, no lo hagas. No realices este paso del back and forth de volver a las sombras anteriores y volverlas a retocar. No lo hagas. Vamos a pasar a hacer nuestro corte de pliegue. La brocha que estoy utilizando es una brocha súper económica. La compré en AliExpress. Y como ustedes pueden ver, les estoy diciendo ahí donde yo mido que es donde coloco la curva yo. Donde voy alzando la curva yo de mi cut crease. Esto me lo han preguntado muchísimo y es esta la manera en la que yo lo hago. Yo hago el alzado de mi corte de pliegue en la parte del centro de mi ojo. No lo inicio, no lo hago desde lo que es el lagrimal. Alzando porque entonces me va a ver un ojo súper grande. No va a tener forma. No me gusta esa clase de cut crease. Me gusta alzar mi corte de pliegue en lo que es el centro de mi ojito. Espero me hayan entendido. Con una brochita pequeñita voy a ir haciéndolo, voy a ir colocándolo y difuminando muy bien. Sin agregar producto, solamente con el producto que tengo en mi ojo y con el producto que se encuentra en mi brocha. Voy a ir difuminando esas sombras hacia lo que es la parte interna de mi ojito donde tengo el corte de pliegue. Ya una vez bien difuminado eso, vamos a empezar a colocar las sombras nuevamente. Empezamos desde el color oscuro hacia el color claro. Recordemos, para poder llegar a la intensidad es todo poco a poquito. Poco a poquito, poco a poquito. Voy a empezar con la color oscuro más intensa para luego pasar a difuminar con el rosa más encendido que estamos utilizando de esta paleta. Como ustedes pueden ver mis amores, la forma de colocar yo mi sombra hacia lo que es adentro del corte de pliegue es en diagonal. A mí no me gusta llevarme muy recto ese difuminado hacia adentro. Luego con una brochita pequeña, esta creo que es de Alamar Cosmetic. Y voy a estar colocando un color como carne, un color clarito, color nude de esta paleta en todo lo que sale sobrando de mi pliegue del ojo. Volvemos con la misma brochita a difuminar suavemente, muy despacio chicas, sobre el ojo. Es que es casi que las brochas no toca lo que es la piel, es únicamente con las cerdas más grandecitas de la paleta. En una mezcla de un color neón, un pigmento neón en mi ojito y un poquito de fijador de maquillaje voy a estar haciendo este delineado. Y creé como un tipo de delineador líquido y lo voy colocando simple y sencillamente con esta brochita que es telas de uña normal. Ok mi chicas, ya una vez esto colocado voy a pasar a tomar mi pegamento de glitter. Y como ustedes pueden ver el pegamento de glitter yo lo voy colocando a toquecitos, toquecitos, toquecitos. Porque si tú colocas tu pegamento de glitter arrastrando el pegamento vas a levantar las sombras, el corrector y vas a crear una masa, una masa en lo que es tu pliegue del ojo. Especialmente si es un pliegue como el mío que es un pliegue que tiene textura, que tiene arruguitas porque todos los años no pasan de por gusto. Que tiene arruguitas vas a crear una masa horrible en lo que es tu ojo. La misma forma que colocaste el pegamento vas a ir colocando el glitter que es a toquecitos. No arrastres tu brocha, no mezcles los colores, no, 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 no. Toquecito mis amores, pat, 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 toquecitos. Y vas a ver que el color o el glitter te va a quedar hermoso en tu párpado sin armarse pliegue, sin armarse como una masa. Sin armarse esa textura como que se estuviera descascarándose el pliegue. Nada de eso mis amores, o sea, nada de eso se le va a armar. Con la misma brochita pequeña de Toast Color voy a estar tomando una sombra color oscuro, oscuro, oscuro de la misma paleta. Y voy a ir creando como un tipo de alineado, difuminándolo muy bien en la parte de mis pestañas superiores. Y llevándolo un poquito hacia lo que es la V externa de mi ojo y mezclándolo muy bien con las sombras anteriormente colocadas. Bueno, por un ratito vamos a dejar los ojos y vamos a pasar al rostro, pero les voy a dar este tip que me han estado preguntando. Oh, el glitter, el glitter. Pues bueno mis amores, este es un tip que les doy. Coloquen un poquito de tape en su dedo y retiren el glitter de su rostro con el tape y listo. O sea, no es ciencia, no es nada de eso. Es simple y sencillamente retirar el glitter de una manera más efectiva y sin que nos quede debajo de nuestra base. Voy a estar tomando esta crema hidratante de la marca de Stocha Soul. Que ustedes saben, me la han visto utilizar muchísimo, pero es que me encanta, me gusta, me gusta mucho y no me crea alergia. Así que pues aquí se queda conmigo. Solo voy a estar difuminando muy bien por todo lo que es mi rostro. Recuerden, yo tengo una piel sumamente seca, así que pues es importante para mí hidratar mi piel. Ok, de la misma marca de Stocha Soul voy a estar tomando este primer que es para minificar los poros y este primer hidratante de la marca de Wonder Beauty. Pero es un primer, no es un primer, sino que es una cremita, un líquido como para dar ese primer, esa iluminosidad en lo que es mi rostro. Voy a estarlo mezclando entre sí y lo voy a ir colocando a pequeños toquecitos por todo, todo mi rostro. Especialmente en las partes donde podamos tener poros abiertos. Es importante colocar nuestro primer a toquecitos. Pat, 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 para que el primer ingrese bien en esos poros y esos poros se tapen por completo. De base voy a estar mezclando estas dos bases de Stick de la marca de Colourpop Cosmetic. Los colores se ven ahí en pantalla, lo voy a estar dejando escrito. Estos dos colores voy a estar mezclando. Sé que ustedes van a decir, Marlene, ¿por qué te estás colocando una base tan clara? ¿Te quieres ver más blanca? ¿Qué te pasa? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuánto? No, mis amores. Ustedes van a ver que a la hora de mezclar e integrar muy bien estas dos bases entre sí en todo lo que es mi rostro, la base me queda perfectamente bien. Una vez colocada nuestra base, voy a estar pasando a difuminar muy bien con una brocha Kabuki. Es lo que yo recomiendo, mis amores, que difuminen muy bien las bases en Stick con una brocha. Yo siento que con una brocha se integran mucho mejor y se ven mejor. Como pueden ver, ustedes les enseño que se ve incluso la base un poquito más oscura a lo que es mi tono de piel, pero a mí me gusta que me quede un poquito más oscura en que no, prefiero más oscuro y no más claro. Es mi forma de hacer. Voy a estar difuminando muy bien toda esta base con una brochita en forma Kabuki. Como les digo, es la forma en la que yo les recomiendo que lo difuminen y que así lo integren muy bien en su piel. Ok, mis amores, como pueden ver ustedes ahí, no se nota la diferencia entre mi cuello y la base. Realmente no la noto. En el video no se nota. En persona no se nota. Queda muy, muy bien. Voy a estar tomando este corrector de la marca de Piri Bulgar que lo estuvimos utilizando. Es completamente nuevo y ya lo llevo utilizando creo que tres o cuatro ocasiones anteriormente. Y lo voy a poder hablar un poquito más de él. Es un corrector súper líquido. No tiene casi nada de cobertura. Me gusta mucho porque da un poquito de luminosidad y cancela un poquito lo que son las ojeras. No es gran cosa, mis amores. Es súper líquido como les digo. Pero es bien. O sea, está bien. Está pasable. Creo que es un corrector que les recomiendo muchísimo a las personas de edad madura. Porque es un corrector bastante líquido que no te va a dar nada de peso al rostro. Se difumina perfectamente bien. Se integra perfectamente bien con tu piel. O sea, que yo en lo personal les recomiendo este corrector a una persona mayor. A una persona que no tenga casi nada de imperfecciones en su rostro. Y que únicamente solo quiere dar un poquito de luz. That's it. Porque es bastante hidratante. También se los recomiendo a las personas de piel seca como yo. No a las personas de piel grasa. No, no, no. Con una esponjita voy a pasar a dar toquecitos en el área del corrector. Para poder integrar muy bien este corrector en lo que es esas áreas de ahí. Porque de ahí soy muy, muy delicada. Y prefiero hacerlo con esponjita. Y integro muy bien todo este corrector. Doy pequeños toquecitos en todo lo que es mi rostro. Por si la brocha haya dejado alguna partícula, alguna línea, algún trazo que no se haya difuminado muy bien. Aquí no se ve donde sello mi rostro. Pero ya tengo sellado mi rostro con mi polvo traslúcido. Y voy a estar pasando a hacer lo que es mi contorno. Voy a estar tomando el contorno del centro de esta paletita de BH Cosmetics. Que ya saben, me gusta, me encanta, me fascina. Y voy a estar haciendo mi contorno, como pueden ver, a pequeños toquecitos. Voy a ir haciéndolo e integrándolo muy bien en todo lo que es mi base. Tapando muy bien todo y difuminando muy bien todo, todo. Entre más difuminemos a toquecitos, es mejor el acabado que se le va a ver a la piel a uno, chicos. En lo personal me gusta, sí. Voy a estar tomando este blush que es de la marca de P.E.K.A. Cosmetic en el tono Cosmo. En lo personal me gusta colocar blush. Siento que le da un toque muy femenino, muy lindo al rostro, muy angelical, muy muñeca, muñeca, según yo. Pero ustedes saben, ya es cosa de cada quien, si le gusta o no le gusta el blush. Ok, mis amores, vamos a pasar a lo que son los ojitos. Y aquí solamente voy a estar llevando un difuminado de los mismos tonos que estuvimos colocando en la parte superior. Pero lo voy a llevar más intenso en lo que es la V externa inferior de mi ojito. Porque quiero integrar muy bien esas tonalidades con la parte superior, difuminarla muy bien. Y que se mire conectadas esas sombras entre sí. Esa área entre sí que se mire conectada. Ok, volvemos a pasar a lo que es el rostro. Voy a pasar a colocar este iluminador de la marca de Glam Glow. Voy a estar colocando los dos colores más oscuros. Porque a mí me gusta que sí se me note el glow. Porque saben que me encanta el glow. Pero yo siento de que, you know, depende. Todo depende. Estos dos colores siento que me quedan perfectamente bien con mi tono de piel. No me iría con un tono más claro porque, no. O sea, este tono se me ve perfectamente bien. Se ve la piel sana. Se ve la piel bonita. No te crea textura para nada. Este iluminador se ve como jugosita la piel. Me gusta muchísimo. Así que lo voy a estar colocando en todas las áreas altas de mi rostro. En lo que es mis fómulos. Mi barbilla que me encanta poner ahí. En el arco de cupido. En lo que es la punta de la nariz. En el centro de mis hojas. Ojos y cejas. Y el tabique. Y un poquito también en lo que es mi frente. Una vez ya colocado lo que es el iluminador, mis amores. Yo paso nuevamente con la brochita del rubor a dar toquecitos entre sí. Entre esos dos colores. Entre el iluminador y el rubor. Para integrar muy bien esos dos productos entre sí. Que no quede como marcada esa línea. Como ya se lo he dicho. Y aquí mis amores cometo un grave error. Coloqué ese iluminador o ese glitter en la parte superior de mi ojito. Con una brocha que al parecer estaba sucia. Y no me di cuenta. Me estoy dando cuenta hasta el momento de ahora de editar el video. Y yo yo con chale. Pero que me pasó. Bueno y cuando edité las fotos también me di cuenta. En el momento que estaba grabando y todo eso. No me fijé que la brocha estaba sucia. Que la brocha estaba manchada. Ni nada. Pero si ustedes. Pero tengan cuidado. Cuando se coloquen un. You know. Esa parte de ahí. Del maquillaje. Pero bueno mis amores. Así es como queda este look finalizado. Espero que les haya gustado. Que haya sido de su agrado. Y recuerden que si yo puedo. Ustedes también pueden mis amores. Es cuestión de práctica. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios me las bendiga. Y les multiplique todo. Todo lo que me desean. Bye bye. Bye. ¡Gracias!